en la página en la página hola buenas noches que estamos en vivo aquí con maria lisa discúlpenos cualquier dificultad técnica que tengamos porque es la primera vez que utilizamos esta plataforma para hacer esta transmisión muy bien saludos a todos la bienvenida a todos y me presento para los que aún no me conocen soy diana rodríguez la creadora de recetas latinas veganas una serie de entrevistas pero si no la conocen les cuento que mi familia y yo llegamos a este estilo de vida por problemas de salud y de alergias son temas difíciles que hemos ido superando en el camino y que por cierto no han sido nada fáciles y por eso he creado el blog con tres propósitos fundamentales uno es seguir disfrutando de nuestras comidas latinas que tanto nos gusta y amamos en casa dos dejar a mis hijas estas recetas porque están pensadas en ellas y en sus problemas de alergias para que el momento de ir a la universidad en college o tengan su familia dispongan de toda esta información que están en el blog y en el canal de youtube y puedan preparar sus comidas que están listas y están perfectas libre de alergias para ellas y la tercera pero no menos importante es compartir con otras personas y con la comunidad estas recetas que pueden ayudarle porque quizás están pasando este tipo de alergias como nosotros o de intolerancia y que no saben cómo veganizar los ingredientes para una cena una merienda un desayuno pero yo quiero que ustedes conozcan hoy a marieliza pero mientras vayan dejando sus comentarios en este en vivo para que podamos contestarlos durante esta transmisión así que dejemos que nuestra invitada marieliza no se presente y nos cuente que los motivó a comenzar este estilo de vida gracias buenas noches a los que están conectando y un comentario por ahí este de reina saludos bueno mi nombre es marieliza por ti tengo tres niños y soy casada entonces también soy mamá en el hogar y trabajo pues de manera independiente como redactora como creadora de contenido y yo pues comencé en esta ruta hacia la alimentación vegetariana hace como cinco o seis meses por varios problemas de salud que tenía durante mi vida en el asunto porque ya me estaba afectando ya me estaba afectando mi bienestar incluso digamos hasta el de la familia porque todos se afectan y pues decidí comenzar y hasta ahora los resultados han sido súper positivos ok yo tengo una pregunta para ti que ha sido lo más difícil en esta etapa de tu vida lo más difícil obviamente ha sido enfrentar estos problemas de salud en mi caso han sido más problemas de digestión problemas de cómo el cuerpo tolerar ciertos alimentos y mi digestión era bien mala también no era una digestión buena no era una digestión saludable que yo me sintiera bien este quizá pues ser consistente o sea ya luego de esos problemas que había tenido que había tenido durante toda mi vida y luego tomar una decisión de alimentarme saludable pues lo más difícil es ser consistente también porque uno comienza a veces con muchas ideas muchos planes pero a veces en el camino uno como que pierde el ritmo y pierde el empuje y eso me pasó muchas veces a lo largo de mi vida que yo decía ok ahora voy a estar solamente comiendo papa y zanahoria varias veces comiendo papas y zanahoria pero me cansaba y no podía y después decía no no puedo comer solamente papas entonces finalmente yo decidí pues comer alimentos saludables pero no exclusivamente papas este y ha sido como mejor me ha ido porque obviamente pues tengo más variedad de alimentos y no solamente uno y los resultados han sido súper buenos qué bueno y tu familia te apoya que dicen tus amigos tus vecinos cómo se comportan y mi familia me apoya definitivamente que sí incluyendo mis padres mi esposo mis hermanos y sí también las amistades porque como yo toda mi vida había padecido del estómago pues casi todo el mundo me conocía de casi todo el mundo conoce los problemas de marielisa especialmente la gente que están cercanos a mí incluso en los momentos que yo trabajaba fuera de casa mis compañeros de trabajo también porque era algo que era notable era notable porque este me daban me daban dolores tenía que ir corriendo al baño a veces haciendo que hay una pantalla me daban este dolores fuertes este a mí pues para que las personas puedan entender lo que a mí me daba ¿verdad? voy a ser un poquito descriptiva pero tengo que decirlo me daba mucho dolor este de estómago y por ejemplo casi rápido de yo comer pues rapidito me daba dolor o ganas de ir al baño pero en muchas ocasiones eran unos dolores tan y tan y tan fuertes que me daba con vomitar entonces eso es lo que toda mi vida yo tuve era pues el dolor y vomito obviamente cuando vomita uno se siente bien mal uno se pone déxil porque uno botó todo lo que comió este uno se deshidrata y pues esta situación y lo que pasa este quizás tampoco me estaba alimentando bien porque botaba los nutrientes así que este pues si muchas personas conocían mi situación y obviamente pues cuando me llegó el momento de tomar esa decisión pues todo el mundo me comprendió y no entendía como que si María Elisa tienes que hacerlo porque si no te vas a enfermar más y como ayer estuvimos charlando un poquito te hablaba de la presión social porque nosotros somos latinos y hacemos muchas fiestas y nos reunimos en navidad y en ocasiones especiales ¿cómo te has sentido cuando hay esas reuniones y quizás no puedas disfrutar de esas comidas o tengas que decir que no por ahora porque no puedo? ¿cómo tú te sientes y cómo reacciona la gente en frente de esto? Sí, hay algunas personas que sí, como que ajá, ¿cómo es carne? ¿pero cómo es eso? pero no me juzgan, más bien se muestran como interesados, se muestran como curiosos y yo les explico, yo les explico por qué tomé la decisión porque quise comenzar a consumir alimentos solamente de la tierra, saludables para sentirme mejor, para sentirme mejor de salud y sí, quizás en algún momento, alguna actividad que haga carne pero yo pues no la cosa, no como la carne, pero mayormente yo no voy a muchas fiestas ni nada y pues comparto más con la familia y por ejemplo cuando vamos a casa de mis papás pues ya ellos saben y ellos pues hacen comidas que podamos comer, en ese sentido Eso es buenísimo cuando uno tiene el apoyo de la familia, eso es bien importante lo más quizás, chaboncito, lo más que puede molestar es cuando uno está en la calle que no hay tantas opciones, digamos, ajá, inmediatas pero yo más o menos he encontrado algunos fast food que yo puedo comer algo para remediar si fuera el caso, porque casi nunca lo hago, por ejemplo un taquito con habichuelas o una papasada, esas son las opciones que yo, pero no, mayormente es en la casa Claro, tenemos por aquí algunas preguntas, Reina dice yo quisiera saber qué recomendaciones tienen para hacer el proceso de transición con los niños mayores y adolescentes ¿Qué tú le recomendarías? El proceso me gusta mucho saber que tienen las personas, porque no saben cómo dar el paso y piensan que uno tiene que ser, comenzar rápido, dejar todo, aunque algunas personas se lo han hecho así como en el caso tuyo, pero uno puede ir gradualmente introduciéndole pues muchas frutitas, en vez de darle galletitas, darle frutitas comenzando poco a poco con los vegetales, en las comidas y pues eliminando ciertos alimentos de la casa y también comenzándolos a educar hablándoles, poquito a poco, tú le empiezas a hablar y ellos empiezan a aprender y a entender, por ejemplo el niño, mi niño mayor como te comentaba ayer, yo no los presiono a ellos aquí mi esposo come carne ocasionalmente y ellos también pero a mí no me gusta presionarlos, yo solamente doy el ejemplo, voy educándolos poquito a poco y entonces un buen día mi nene me dice por su cuenta, sin yo decirle nada, sin yo presionarlo mami ya yo no voy a tomar más leche de vaca y entonces yo le dije, ah pues que bueno, pues sí, pues entonces tenemos que hablar con papá para que la deje de comprar y que ya no vaya en la medera y así se hizo, mi esposo ya no la compra, solamente leche de almendra o de coco y entonces ella no la toma, él ha ido creando conciencia poquito a poco de la importancia de comer bien y a las nenas pues como ya son, como son más pequeñas pues se me ha hecho más fácil Claro, es que entre más pequeños y yo recuerdo que a mis hijas siempre le han gustado muchísimo las verduras antes que la carne y que nosotros supiéramos que tenían el problema de alergias para Reina, como yo le decía a una amiga hace unos días que ella tiene dudas en llevar esta dieta vegana mi objetivo no es que todos sean veganos porque no es el objetivo yo lo soy, en mi casa somos veganos por las alergias y las intolerancias que tenemos pero soy muy feliz de que descubrimos este estilo de vida porque nos ha mejorado 100% la salud de todos para nosotros fue muy importante al principio radicalmente dejamos todo la carne, el pollo, los lácteos, todo, todo vaciamos la nevera, apenas supimos las alergias y compramos todo lo que se podía comer y que podían comer las niñas pero para el caso de Reina yo diría que ella puede ir sustituyendo una o dos comidas a la semana de forma vegana no tienen ni que ser recetas veganas solamente incluir más ensaladas quizás unos vegetales asados quizás fruta quizás un desayuno incluirle un poquito más una merienda más saludable y no tiene que ser todo tan veganizado como es el caso de nosotros en la casa pero es una manera de ir involucrando más a los niños a que quieran comer más fruta y verdura en el caso de nosotros mis hijas siempre han preferido las verduras y las frutas antes que otro alimento y eso hizo también el proceso de nosotros más fácil cuando descubrimos todo ese problema de alergias como a ti a mí me pasa cuando salgo porque viajo por las conferencias que hago de bloggers me doy siempre que regreso a casa vengo con alergias porque es imposible no puedo dejar de comer tengo que comer y uno de los problemas que me encuentro que yo tengo problemas con el gluten y a veces tengo que comer pero luego los problemas de alergias e intolerancias son horribles luego yo pago las consecuencias en mi casa con brotes, hinchazones y pues es algo que la gente no sabe y en el caso mío por ejemplo algunas veces sí siento un poco de la presión social oh no pero comete esto que no pasa nada pero es como que la gente no entiende a veces el problema de la alergia o la intolerancia que tan fuerte es y no hasta cuando me ven la reacción que digamos los labios se me brotan las manos se me bajan me salen granitos como si tuviera sarampión me hincho es una cosa horrible que muchísimas personas no lo saben pero esa presión cuando uno tiene la alergia y las intolerancias es más difícil que cuando una persona no pasa por ese proceso entonces yo le recomendaría a una persona que no tiene alergias pero le gustaría llevar una dieta vegana es simplemente incluir más verduras más calditos en mi canal o en el blog de recetas latinas veganas hay muchísimas recetas en youtube en mi canal hay muchísimas recetas generalmente hay muchos blogs y que ni siquiera son veganos hay muchísimas recetas deliciosas y saludables que no involucran ni carne ni pollo ni pescado pero que son igual de deliciosas nutritivas y saludables y lo mejor de todo es que le encantan a los niños porque una de las cosas que yo tengo en mis recetas y es lo que yo más me siento orgullosa de eso es que si las comen mis hijas se las come cualquiera porque esas si no les gustan no se las comen y no hay quien se las dé entonces yo tengo que aprender desde cero cómo hacer cada receta que está en el blog y adecuarla hasta llegar al punto en que sea deliciosa comible y que sepa bien y nutritiva para ellas por aquí veo que tenemos más preguntas es que le dice Wanda el gluten y la lactosa son uno de los componentes más dañinos para las personas que padecemos de la tiroides tienes toda la razón mis hijas son alérgicas a la caserina que es la proteína de la leche y ellas apenas toman o tienen algún ingrediente que tiene algún producto que tiene ese ingrediente la reacción es inmediata se congestiona les da asma entonces tenemos que entrar con los con todos esos medicamentos que tenemos que ya hace tiempo gracias a no utilizamos pero es algo bien fuerte y que muchísimas personas no saben otro por aquí dice dice mi niño no come verduras ni vegetales se los pongo en el plato como quiera yo que tú le dirías a eso porque yo tengo una respuesta que yo siempre doy en mi blog que es esconde las verduras y los vegetales en por ejemplo si tú haces un pan métele ahí si hace una tortilla méteselo ahí y él no se va a dar cuenta en el jugo que más le guste métele una verdura mi hija no le gustaban mucho las espinacas frescas yo siempre suelo agregar espinacas frescas a la ensalada pero ella no le gusta así pero no no le obligo a que se las coma así pero se las meto en el jugo de mango y ella sabe que es jugo verde que tiene otros ingredientes que ella sí le gusta que hacen que sea verde el jugo pero ahí le meto la espinaca y se la está comiendo entonces la engaño pero se está nutriendo ¿cómo tú haces con tus hijos con eso? Pues esta es buena idea fíjate como tú dices como que como que medio las escondes en los alimentos en el caso de por ejemplo a mi nena mayor como que no era muy fanático de estar comiendo fruta solamente la manzana y a veces entonces yo encontré un smoothie también batido que a él le gusta mucho y es con avena es como digamos un guineo completo una manzana roja de las pequeñitas en media taza de avena y media taza de leche y él se lo toma con un gusto se le echa un poquito de canela y miel eso queda delicioso y entonces obviamente pues se está comiendo la fruta de esa manera y como le gusta pues no hay problema lo importante es que se lo se lo coma en el caso de los vegetales a él por ejemplo le gusta la lechuga y él pues nunca ha tenido problema en ese sentido pero el tomate no entonces las nenas pues comen tomate y también les gusta la lechuga o sea que hasta ahora en esta parte no he tenido mucho problema pero si hay momentos que sí pero lo que hace Isamal de que se lo pone siempre en el plato es buena idea si no siempre es algo que yo le decía por Snapchat las que me siguen por Snapchat si un niño no le brinda esa fruta o ese vegetal pues desde pequeños si uno no los incentiva a comer entonces no les va a gustar yo recuerdo que yo era bien de niña no me gustaban las verduras yo sí tenía problema con eso yo las verduras no 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 yo recuerdo que mi mamá me tenía que obligar para que yo comiera verduras sé que no todas algunas me las comía pero había cosas que mi mamá me decía es por tu bien yo también era una niña enfermita de asma no sabíamos por qué en esa época ahora que soy grande que descubro que tengo problemas de alergias y de intolerancias me doy cuenta porque tenía asma de niña pero entonces uno tiene que incentivarlos darles brindarle siempre esas verduras y otra cosa por ejemplo lo que yo para contestarle a ella la pregunta es si no le gusta de una forma quizás le gusta de otra porque a veces por ejemplo a mí no me gustaban antes las berenjenas pero era porque en el principio creo que no sabían prepararlas y quitarle el amargor entonces uno la desala y le quita ese amargo la berenjena queda completamente deliciosa y es algo que a los niños les va a gustar con un poquito de salsa casera y un poquito de queso vegano sometido en el horno queda tremenda pizza vegetariana y vegana que te aseguro que tu hijo se come la berenjena solo y eso es súper nutritivo entonces la forma también es que hay que buscar la manera en que se las coman como yo sé que no come de una forma pues le busco el otro ladito para que se lo coma y buscarle siempre porque los niños siempre tienen su ladito y siempre son así un poquito sí pero no tengo la palabra en español para eso y yo sé que la mayoría no a veces no entienden mucho las palabras que decimos en inglés y a veces como que son tremendos son tremendos los niños y este ajá esa está la palabra Carla dice yo he tratado la berenjena pero no me sabía nada la berenjena es solo por sí si tú te la comes así no sabe a nada si le quitas el amargor no sabe a nada ya es como la berenjena es ese tipo de vegetal que tú lo puedes adaptar a los sabores que tú le des yo le coloco una salsa casera que yo hago esa salsa va bien adelazada que es un típico guiso colombiano que se utiliza muchísimo entonces ya la berenjena coge ese sabor al colocarla en el horno con queso y un poquito de hay que agregarle siempre condimentos a un polvo que yo tengo como hacerlo en el blog un poquito de sal de preferencia marina o rosada para que no nos haga daño para la creación pero la cosa es buscar la forma de preparar los alimentos que no sepan rico porque porque nos vamos a torturar ya que estamos comiendo no significa que no podemos alimentarnos delicioso también esa es una de las ideas Carla dice ya me está dando hambre Wanda dice es algo que no puedo la berenjena Wanda tienes que probar mi receta de berenjena si después de eso no te gusta no te culpo pero por lo menos te doy una opción que sabe completamente deliciosa 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 Carla dice aquí le decimos milindrosos a los que no le gusta comer ciertos alimentos si la berenjena es como decir este como la quinoa que la quinoa tú la preparas como si fuera el arroz blanco y realmente no no sabe tan rica como el arroz blanco y entonces uno tiene que echarle otras cositas para que sepa rica por ejemplo cebolla pimientos y queda bien rica y la quinoa es mucho más saludable que el arroz mucho más saludable claro y por ejemplo hay muchos niños que no les gusta el brócoli ni la coliflor pero si uno les da eso así el ramillete quizás no les guste pero por ejemplo yo hago un arroz de coliflor y brócoli y luego a ese le hago con huevo vegano y los hace uno tal como si fuera un arroz chino y eso queda delicioso entonces se está comiendo un brócoli y se está comiendo una coliflor y ni se dio cuenta exacto otra cosa que me acordé ahora sobre la pregunta que me hiciste ahorita sobre una de las cosas más difíciles fue justamente cuando empecé la dieta como uno hace un cambio de lo que uno se está comiendo porque por ejemplo yo comía antes más pan y el pan es una de las cosas que más daño me hacía y a veces uno cuando le da a uno hambre entre comidas uno recurre a estas cositas fáciles como el pan las galletas y precisamente son cosas que no alimentan y que pueden hacer daño y más si son de gluten y están hechas a veces el gluten tiende a muchas personas como yo te decía ayer está modificado y al estar modificado y tan recientemente el cuerpo no alcanza a asimilarlo cuando uno lo consume entonces tiene síntomas como los que por ejemplo le da a mis hijas o a mí que se me infla el estómago tal como si fuera mujer embarazada me hincho se me hincha las piernas se me hincha todo y me da dolor es que si me tocan el estómago qué dolor tan horrible como si me fuera prácticamente a morir de un dolor tal como si fuera un parto igualito a mí el estómago como que se me inflaba entonces lo que me estaba pasando en ese periodo de transición era que me estaba dando mucha hambre yo comía yo desayunaba y después tenía hambre rápido yo dormía pero es que me estaba dando mucha hambre rápido entonces aprendí que cada vez que me diera hambre yo podía comer o comer otra vez de las viandas o verduras que yo había comido si me quedaba porque eso no me iba a hacer daño o fruta yo siempre trato de tener últimamente muchas frutas aquí mucho guineo mucha manzana y si me da hambre me como un guineo si me da hambre como otro guineo así bueno entonces esa contestación tuya vendría para Carla que dice yo empecé a hacer cambios en la alimentación pero al quedar embarazada se me ha hecho tan difícil por los antojos pues los antojos Carla pues eso comer fruta fruta papaya manzana piña guineo pero la fruta como que más accesible es el guineo porque y las manzanas las manzanas también lo bueno del guineo es que te da mucha energía porque el guineo para los que no saben es el plátano o banano si es que pues hablando a los boricuas me olvidó a mí también los boricuas si si el guineo o banano pues tengo entendido que tiene los tres tipos de azúcares naturales no sé los nombres ahora saccadina los tres tipos de azúcares naturales que el cuerpo puede consumir lo tiene el guineo y es una fruta maravillosa te dice te da energía igual que la manzana la manzana le llaman como que el super super alimento porque la vitamina y te da energía y tiene mucha fibra también que eso es bueno para cuando uno tiene problemas con los intestinos dice de Isabel Rivera dice gracias a Dios mendenes les gustan las verduras y frutas lo que no podemos dejar son las carnes y el arroz yo pienso que el arroz no hay que dejarlo simplemente es limitar el consumo si y si están como en un proceso de como de perder peso por más que todo en la forma como se prepara porque en la casa aquí en casa cocinamos arroz al menos dos veces a la semana es al vapor no lleva sal no lleva aceite pero es porque así nos gusta porque normalmente cuando hacemos fríjoles hacemos arroz y entonces ya el sabor lo tienen los fríjoles pues entonces no me gusta agregarle más al arroz pero yo no le doy problema al comer arroz ahora las carnes se pueden ir dejando poco a poco si están acostumbrados a comer carne todos los días pues un día que no lo hagan otro día dos veces a la semana y poquito a poco y lo reemplazando también con carnes vegetales que hay muchas en el mercado y gracias a Dios hoy en día existen porque como yo te mostraba anoche yo le mostraba a Maricel una hamburguesa que descubrí y que me hace la vida más fácil simplemente por el hecho de que yo tenía que cocinar todo desde cero por las alergias entonces encontrar en el mercado productos veganos y que no nos produjeran ese tipo de alergias era muy difícil pero ahora que hay leche de arroz para la que estaba preguntando que no le gustaba la leche de almendra ni la de cojo hay de arroz hay leche de quinoa hay leche de banano y se pueden hacer desde la casa simplemente tú buscas cómo hacer leche vegetal y buscas la que y vas probando y así descubres cuál es la que más te gusta dice dice Isamal que ella es diabética y se come medio guineo si una opción para dar Isabel este es que por ejemplo como tú le como tú le sugeriste no tiene que ser beso así de buenas a primeras dejar la carne pero un día comenzar a dejarla o dos días y esos días que la dejes se sirven mucha ensalada por ejemplo mucho repollo mucha lechuga mucho tomate en el plato y eso pues le va a dar la sensación de que se llenó como si se hubiera comido la carne porque la carne lo que hace es como que llenarnos si por ejemplo nosotros mira en el caso de nosotros algo que nosotros extrañábamos por decir algo de la carne no en sí la carne sino era como en verano que se hacen los barbecues entonces ese olor ese aroma pero uno consigue todas esas especies en el supermercado uno compra sus condimentos y hace sus propias hamburguesas porque lo que yo hago para hacer cuando quiero comer carne hago hamburguesas de lentejas de arroz de fríjoles rojos en en negros de adverjas de quinoa y todas esas recetas las pueden encontrar en el blog entonces solamente hay que agregarle los condimentos y hay que darle sabor ajo en polvo cebolla en polvo comino sal pimienta y todo eso va a hacer que esa hamburguesa quede deliciosa y uno no extrañe la carne entonces algo que yo descubrí que le da el sabor para que sepa la carne vegetal que son son granos y sepan la carne es echarle humo líquido eso es súper económico lo venden en el supermercado a tu lecho es un par de gotitas de humo líquido y esas hamburguesas quedan aún más y tú sientes que te estás comiendo un pedazo de carne pero más saludable y no te está provocando ningún tipo de de alergia ni nada que es el caso de nosotros y algo que es bien importante es que que las personas sepan que nosotros los que comemos de esta manera o sea o las personas que comienzan a alimentarse vegetariano vegano no pasan hambre o sea y no debemos pasar hambre por eso que te comenté que me daba hambre yo decía no pero si es así no me gusta entonces mi hermano que es vegano él me dice no es que tú si te da hambre te comes otro dinero o te comes otra vez otra papa o te comes entonces tú estás comiendo saludable y obviamente te están llenando o sea que no no hay que pasar hambre y no hay que sufrir es simplemente solamente es reemplazar y no irse al extremo porque en mi caso en el caso de mi familia es que tuvimos que ser extremos pero por problemas de alergias pero si quizás nosotros planeábamos ser vegetarianos por el problema que había hace unos años con las carnes y las vacas y los pollos estaban locos y todas esas cosas nosotros pensábamos bueno yo creo que es hora de que nos volvamos vegetarianos porque ya comer carne va a ser muy difícil pero pasó el tiempo y cuando disfrutamos con el problema de las alergias fue que dimos el paso total o sea abrimos la nevera vaciamos la nevera y la llenamos con cosas que sí podían comer las niñas y yo aunque mi esposo no sufre de ninguna alergia ni de nada él es completamente vegano pero no tienen que irse al extremo como yo o como mi familia porque nosotros ya es un tema de salud lo de nosotros entonces sí las alergias si yo le doy algo a mi hija se me enferma y ya son varias veces que hemos tenido que ir a dar urgencias porque alguna comida estaba contaminada con algo de leche o huevo o alguna cosa que no nos supuestamente no estaba contaminada y terminamos en el hospital entonces no tienen que ser tan radicales pero gradualmente ir introduciendo más fruta verdura e ir reemplazando una comida a la semana probando porque algo que les va a costar un poquito que yo digo es lo más difícil es que uno tiene básicamente que cocinar todo si uno quiere saber exactamente qué lleva tu comida porque cuando uno compra en la calle uno no sabe ni la cantidad de sal que le agregan ni la cantidad de azúcar que le agregan y yo no soy nutricionista yo no he estudiado nada de esto esta es mi experiencia en lo que yo he vivido de noches trasnochándome en el hospital con mis hijas viendo cómo comer huevo las enferma cómo tomar leche las enferma cómo comer gluten las enferma cómo es vivir con estos problemas no es fácil es difícil y es algo que nosotros hemos ido superando como yo les dije al principio de esta transmisión se puede sí porque nosotros ya llevamos va a ser casi un año que ellas no toman ningún tipo de medicamento entre esos medicamentos que alteran su corazón alteran su sistema nervioso y antibióticos que tomaban hasta 6 y 7 veces al año que un niño no debería consumir tanto antideóticos simplemente por el hecho de comer algo que les hacía daño y les las enfermaban si yo en mi caso pues también tuve que ser bastante radical porque lo último que a mí me sucedió que fue más o menos para esa fecha de octubre fue que un día yo me estoy para casa de mis papás yo a veces en la semana voy para allá estoy un ratito con ellos y ese día yo iba a hacer una diligencia en la calle con mi papá que me iba a acompañar entonces yo iba a dejar los niños con mi mamá ¿qué pasa? que no pude salir porque tenía tanto dolor que estuve como 3 horas en ese proceso también vomitando que algo me cayó bien mal entonces yo dije no, yo no puedo más o sea esto me está incapacitando indirectamente está limitando mis salidas este y el yo poder hacer cosas tranquilamente ahí es porque yo pues como que me di contra la pared y dije no mamita tú tienes que ya tomar la decisión firmemente y pensar que por ejemplo un canto de pan es veneno para mí este sí, literalmente es pizza yo no como pizza este yo no puedo comer a mí lo más que me hace daño es el gluten pero si yo sí para uno sí yo decidí obviamente pues irme a esta alimentación porque yo estaba segura de que lo que yo estaba comiendo era lo mejor lo que es todo lo de la tierra y y y y y les digo que la diferencia brutal a la tía me dijo muchísimo de que voy al baño normal o sea sin dolor y para mí eso era para mí eso fue como wow Dios mío o sea gracias uno se alegra cuando uno sabe que uno está mejorando en la salud sobre todo cuando uno lo vive y uno es el que sabe el dolor que uno pasa y el sufrimiento y cuando uno ya empieza a ver ese mejoramiento en la salud en la salud de las hijas de mis hijas aunque Juan Carla estaba preguntando a sus esposos cómo lo toman mi esposo no tiene ningún problema pero él es vegano completamente porque él sabe que esos alimentos le hacen daño a nuestras hijas y a mí entonces él se adecuó desde el principio a todo entonces él también ha aprendido a preparar los alimentos que ella lo pueda comer lo pueda comer y él lo disfruta también o sea él no tiene problema con eso pero para los esposos como el de Isamal que dice que le dijo que le comentó a su esposo que quería que fueran veganos y hasta ese día dejaron el tema porque no quiso porque le encanta la pechuga yo yo digo que no hay que forzar a nadie porque si no tiene ningún problema de salud y así lo tuviera tampoco hay que forzar a nadie pero si tú te empiezas por ti porque tú quieres hacerlo y empezar una dieta vegana entonces él va a ir viendo el cambio en ti él va a ir quizás va a encontrar que hasta tu comida es más deliciosa porque la comida vegana si se prepara bien es bien deliciosa y bien nutritiva entonces él va a querer también introducir esa comida en él yo he conocido casos que eran reácidos a comer verduras o comer y dejar la carne el pollo y el pescado y empezaron a ver que su esposa preparaba cosas deliciosas y empezaron a comer ellos también en esa comida y fueron dejando y averiguando que esas comidas no eran muy buenas y que le hacían daño también porque al final la comida el cuerpo humano no está apto para comer tantas cosas de las que por tradición nos han inculcado desde niños nuestras abuelas y las abuelas a nuestras abuelas y así una cadena que cargamos desde hace muchos años exacto exactamente en el caso mío pues mi esposo pues sí sigue consumiendo carne más bien pollo pero se ha reducido la compra del pollo aquí en casa así que él está comiendo menos pollo y entonces a veces compra también salmón y pues yo en ocasiones se lo preparo y a los nenes pero entonces indirectamente pues él también está alimentándose mejor le ha beneficiado él y a los nenes claro para Wanda que dice el pescado está fuera de la dieta vegana completamente la dieta vegana se basa en plantas granos semillas y yo diría que pueden comer pollo pescado carne todo lo que quieran no no tienen que ser estrictos porque eso ya está en cada persona pero yo aconsejaría que compraran las cosas orgánicas y que por lo menos este es algo que van a tener que no está con esos antibióticos y no le han colocado tantas cosas a esas carnes por lo menos no se están comiendo esas cosas porque a veces dicen no, no yo no como carne pero como pollo y me gusta la pechuga y es deliciosa y bien grande pero no saben que esa pechuga de pollo está llena de antibióticos y de químicos y de todas esas cosas que uno por ignorancia lo desconoce yo no sabía eso yo lo descubrí hace muy poco que el pollo le inyectan un poco de cosas y para hacerlas grandes y apetitosas entonces si pueden conseguir cosas orgánicas la carne orgánica el pollo también el pescado que sea de mar y no de lago ni de laguna ni que está con ese yemo y todas esas cosas pues sería mucho mejor pero no o sea en realidad el objetivo de mi persona hacia las personas que leen mi blog no es que sean se vuelvan veganos simplemente les doy la opción de que si necesitan comer algo como en el caso de nosotros que tenemos que reemplazar todo tienen la disposición todas esas recetas que saben deliciosas y son nutritivas y no les van a causar daño como hoy que precisamente subí el dulce de leche vegano y la leche condensada que ayer yo te conté como la hice es súper fácil y nunca te imaginas que algo tan fácil y tan delicioso se puede hacer tan rápido entonces para los que son por ejemplo que tienen problemas con los lácteos pero les gusta de vez en cuando nosotros no comemos mucho dulce pero de vez en cuando en esos días del mes las mujeres que están aquí me entienden nos da ese antojito de algo dulce y entonces me gusta prepararme un rice cake que es un cake de arroz con un poquito de chocolate que yo lo hago en casa el sirope de chocolate la miel de chocolate o el dulce de leche y más de un antojo también porque la cosa es de la dieta vegana no es que tampoco nos frustremos por no disfrutar de las comidas que eso es uno de los puntos principales es que podamos disfrutar de las comidas pero un poco más saludables y sin que nos haga daño lo bueno es que como tú dijiste ahorita uno tiene que o sea como uno tiene que elaborar los alimentos un poquito más que digamos que si no fuéramos vegetarianos o veganos uno tiene que de cero como que él dice pues uno aprende más a cocinar no aprende y como que uno se pone en fin hay que te pristo no sé si me escuchaste si te escuché merales dice hola chicas quiero ir cambiando poco a poco en casa mi hijo come poca carne pero no le gusta mucho come poca carne porque no le gusta mucho pero no sé qué hacer para que coma vegetales y demás merales es ofrecerle los vegetales y buscar alternativas para prepararlos ahora que estuvimos hablando de ese tema es buscar la forma en que a ellos les guste quizás tú puedes hacer cupcakes de vegetales utilizando huevos veganos si quieres hacerlo vegano o si no utilizando huevos orgánicos para que irle involucrando que coma más verduras le haces unos cupcakes de vegetales y te aseguro que se lo come porque a quien no le gusta la tortilla que es lo mismo entonces es una forma de ir involucrando los niños más en la comida y también algo que a mí me funciona mucho desde que mis hijas están muy chiquitas es que ellas siempre me han ayudado en la cocina entonces siempre han estado ahí pendientes de lo que yo cocino me ayudan mami yo te lavo esto mami yo hago esto mami para que se esto mami porque esto mami para que le echamos esto entonces también cuando ellos sienten que están involucrados en la preparación de sus alimentos se los comen y lo disfrutan que eso es bien bien importante también y fíjate a mi nene le gusta mucho ayudarme en la cocina y entonces yo lo dejo porque eso es parte del aprendizaje si yo lo limito pues entonces él después no va a querer no va a querer ni siquiera pedirme permiso para ayudarme entonces algo que me gustaría comentar es que es bien importante tomar mucha agua a veces nos dicen uno escucha eso y uno como que ay está muy trillado ya pero es real hay que tomar mucha agua porque a mí el tomar mucha agua y el este si yo ahora que estoy hablando he tomado agua como tres veces el tomar mucha agua y el comer muchas frutas es lo más que a mí me ha ayudado con la digestión estoy súper exceso este por ahí yo era muy dura para tomar agua antes ya no pero lo que yo hice fue que le agregaba limón le agregaba fresas o le agregaba alguna fruta pepino para que le diera sabor porque en realidad el sabor del agua no me gusta no como que como que no entonces me ponía así a un té un té verde o un té de cualquiera que hubiera en casa y me tomaba mi agua eso es lo que me ha ayudado cuando uno es malo para tomar agua ese es mi caso pero he aprendido a tomar agua con eso yo no tengo problemas con tomar agua pero yo sí estaba mal acostumbrada a tomar más jugo que agua entonces obviamente estaba en el cuerpo mucha azúcar porque no eran jugos hechos por mí eran los comprados afuera entonces yo eso sí bien fiel eso es lo más que yo decido yo desde que yo de aquí en Cuba yo no te tomo agua un tono que más a mí por el sueño era todos los días por las tardes un sueño brutal de que yo me sentía bien floja y entonces desde que estoy tomando mucha agua y comiendo muchas frutas me siento con más energía o sea sí es cierto porque mucha gente como yo te decía ayer una amiga me decía yo quiero llevar una dieta vegana pero tengo miedo que se me caiga el cabello mira ¿tú te van a reír de lo que yo le dije a ella? ¿tú crees que yo no tengo pelo o dónde más lo pongo? mira y me lo corté el año pasado y mira este pelo yo le dije la verdad es obviamente ser vegano no significa comer lechuga zanahoria y tomate y cebolla hay de todo es increíble la variedad de comida que se puede preparar siendo vegano es que es más tú no tienes ni que ser vegano simplemente agregar más grano fruta y verdura y tú vas a recibir todas esas vitaminas y proteínas que tienen decir las frutas y los vegetales porque todo tiene proteína que es una de las preguntas que yo te quería hacer anoche que te preguntan sobre la proteína porque normalmente cuando uno empieza una dieta vegana mi mamá que yo sé que va a ver esto siempre me dice mamita pero y las niñas y la proteína y el calcio y como y las niñas pero mami la proteína y mami pero yo les doy esto y lo complementamos con esto y hacemos esto ¿cómo haces tú con eso? pues yo me gusta consumir los granos habichuelas los garbanzos también la lechuga y las hojas verdes tienen proteína muchísimas sí así que yo incorporo todos estos alimentos en mi dieta y pues ahí pues obtengo lo que es la proteína buena sí es que sí y también cuando lo que pasa es que mucha gente piensa que oh solamente vamos a comer lo que ellos decían lechuga pero no se ponen a ver que hay muchas variedades de frutas y hay mucha variedad de verduras muchísimas está la calabaza uno para navidad y para la época de otoño no consume calabaza y tú puedes hacer espagueti de calabaza puedes hacer un cake de calabaza puedes hacer sopa de calabaza es como darle meterse a la cocina y preparar y cocinar otras cosas o sea alejarse un poquito de pensar la carne el pollo pollo guisado carne asada o sea lo fácil y lo que ya estamos acostumbrados que es lo que realidad pasa espérate que tengo una 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 Soraya dice Isabel sigue intentándose se requiere de varios intentos para que se acostumbre y por supuesto que te vea a ti comerlos es importante está chiquita ahora es más fácil que cuando esté más grande ya después de años se acostumbran a cierta alimentación eso es muy cierto y eso es lo que hablábamos ahorita entre más pequeñitos es más fácil que se acostumbren era como cuando uno a los bebés le hacía las compotas cuando estaban empezando a comer ellos se comían la manzanita rallada y las frutas que uno le iba dando lo mismo las verduras entonces es lo mismo ahora simplemente buscarle el ladito y yo en mi opinión no le den a un niño una verdura obligada mejor búscale un poquito de ajo un poquito de aceite de oliva sazón y brindasela porque también a quien le gusta un pedazo de lechuga sin sabor yo creo que a nadie no yo le he hecho aceite de oliva y sal también hay hay algunas lechugas que si son fuertes uno las puede saltear en mantequilla a temperatura alta un par de segunditos y eso queda completamente delicioso y si tú le agregas unos champiñones ahí tremenda proteína pero que es rico tengo otra pregunta para ti que ya no tiene que ver con la dieta vegana pero como yo sé que tú también haces homeschooling yo quiero que nos cuentes tu experiencia sobre homeschooling cuánto llevas cuánto tiempo llevas haciendo pues llevo alrededor de tres años más o menos aunque indirectamente desde mucho antes porque yo desde que tuve a mi niño pues me quedé trabajando desde la casa y pues uno empieza a darle sus clases de aquí y de allá este entonces comencé después de una mala experiencia que tuvo en una escuelita porque yo lo llegué a apuntar entre kinder y de ahí en adelante seguí me encanta yo poder estar con ellos poderlos atender poderles dar clases este llevarlos yo pues a sus clases afuera él tiene deporte él tiene arte aunque mi esposo se encarga del deporte mayormente y pues la experiencia ha sido muy buena este a nosotros nos ha ayudado muchísimo porque yo justamente cuando empecé con él el homeschooling yo acababa de tener a mis nenas yo tuve entonces tuve que haber sido un poquito más complicado o difícil ¿no? sí sí fue complicadito porque yo las lactaba a ellas a tiempo completo ellas fueron prematuras entonces nada más por eso pues yo dije a mí me conviene ahora más que nunca empezar la homeschooling porque a mí se me iba a hacer bien difícil la dinámica esta mañanera de levantarme temprano a llevarlo a la escuela como yo iba a ser con dos muchachitas recién nacidas prematuras montándolas en el carro y yo no me veía en esa dinámica por la mañana y por lo difícil y complicado yo dije no sí complicado y yo lo descarté yo dije no pues homeschooling vamos a empezar y te digo no me arrepiento no me arrepiento para nosotros a nivel familiar es muy bueno es como un estilo de vida y a nivel familiar ayuda en la unión ¿verdad? uno siente que uno está como más unido este y pues claro para los niños yo pienso ¿verdad? cada cual tiene su estilo y sus necesidades pero en el caso de los otros pues a mi niño le ha ido muy bien y el aprendizaje es a su ritmo este él pues si quiere seguir con un tema sigue con un tema este si quiere repetir una clase otra vez al siguiente día pues la repite este vamos al ritmo de él y acomodándola esta experiencia ha sido muy buena yo llevo solamente este año haciéndolo de homeschooling aunque es un poquito diferente como yo te decía ayer pero estoy bien contenta porque veo que mis hijas se han adaptado muy bien a este tipo de educación y lo más importante y ese fue uno de los de los peros para enviarlas a la escuela como yo te dije anoche era que la profesora le daba a mis hijas cosas que las enfermaba yo le decía por favor no le de nada que yo siempre hago su lunchera yo preparo todo para el día para que coman su comida y el día que hay las fiestas de los cumpleaños en la escuela yo aprendí a hacer cosas para que ellas llevaran y no se sintieran mal y que se vean como lo que los otros niños comían como no 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 me hacía caso y le daba esas cosas mis hijas se enfermaban entonces también eso nos motivó a hacer homeschooling y de verdad yo no me arrepiento yo veo que mis hijas están mucho más desenvueltas están ellas quizás son un poquito como yo un poquito introvertidas porque ahora ustedes me ven aquí bla 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 pero las que me conocen saben que a veces me cuesta un poquito pero he visto el cambio en ellas que son más sociables y cuando nos reunimos con otros niños y esas cosas se adaptan mucho más rápido a los temas y a las conversaciones de otras personas pero pues ese es el punto de vista de hasta ahora y creo que vamos a seguir ya este año ya es estamos en middle school este año entonces pasamos al grado séptimo que es muy avanzado para la edad de mi hija porque apenas tiene 11 años los cumplió en noviembre hace muy poco entonces también eso nos asustó en el principio de que tan rápido entró a la secundaria el bebé que había nacido hace poquito ya estaba pero haz algo de un adaptarse a esas cosas fíjate y ahora que mencionas eso la ventaja de la educación en el hogar si uno está con este tipo de alimentación pues es que se facilita y también se facilita el poderlos educar a ellos porque estamos ahorita involucrados en la cocina si están en la escuela pues es más difícil porque ellos llegan usualmente los que están en la escuela llegan a estudiar porque les dan asignaciones les dan proyectos y entonces el tiempo es más hay más estrés ¿verdad? más tensión en el hogar así que pues esta ciudad de vida facilita en ese sentido y si uno está pasando por las alergias uno las puede controlar mucho mejor ver que niños que están comenzando a iniciarse en la alimentación complementaria no se les añade nada a los alimentos no ajo no sal no aceite tienes toda la razón pero no estamos hablando de los bebés sino estamos hablando de niños que ya comen comida normal y que no les gusta comer verduras pero los chiquitos es obviamente la alimentación de los bebés no debe llevar ese tipo de condimentos ni nada es decir no debería llevar nada simplemente la verdura rallada o el puré como se les dé y sin nada eso es eso no es cierto si no exacto en ese caso cuando ya pues comienzan a comer a los seis meses es cierto más bien nos referimos a los que ya son más mayorcitos para creo que todas tenemos niños más o menos de la edad de como entre tres siete diez once no sé cuántas tienen recién nacidos pero obviamente a un bebé hay que seguir este el mismo estilo de que se le daba a cualquier bebé no condimentos ni nada porque eso podría alterar su sistema y dice Merales el jugo de zanahoria china y remolacha te sube rápido me imagino que estaba hablando de la hemoglobina que Merales estaba preguntando cómo puedo aumentar la hemoglobina siempre tengo el hierro bajo y los doctores recomiendan comer más carne roja mira Merales yo no soy nutricionista ni especialista en el tema pero comer más fruta y verdura te va a ayudar la proteína y la remolacha jugos verdes eso te va a ayudar muchísimo pero siempre tú consulta lo primero con tu médico como yo le digo a cualquier persona que me hace una pregunta consulte siempre con el médico porque yo no tengo estudios en eso esta es una experiencia yo se las comparto de lo que a mí me funciona para superar esos problemas de salud que tenemos en la familia tengan eso siempre presente que antes de que hagan cualquier cambio en su dieta o si no se sienten bien o si no no se sienten cómodos con el tema háblenlo con un especialista que en ese caso sería el médico que ustedes tengan de cabecera para que ellos los guíen y qué hacer también van a encontrar médicos veganos porque hoy en día gracias a Dios existen simplemente busquen busquen médicos y pediatras veganos también que les van a ayudar con ese tema de los niños como que ellos estén en su sistema se encuentren completamente saludables sin necesidad de comer animales ni ningún derivado exactamente uy mira qué rápido se nos pasó una hora se nos fue volando una hora sí mira qué rápido yo quiero agradecerte por compartir tu experiencia y te pido que nos dejes tus redes sociales para que las que estamos aquí los que vean este video puedan seguirte y encontrarte también en tus redes sociales gracias gracias y bueno me pueden encontrar en mamá educa estoy como mamá educa en todas facebook es mamá educa blog si se dejan llevar por el username pero mamá educa me encuentran en twitter instagram facebook ya muchos de los que están ahí me conocen también estoy en atabey me pueden encontrar como miatabey.com y pero cambios que van a ver que se van a unir ambas plataformas pero como las dos se parecen más temas y pasó saludable temas sobre ambiente vida esco amigable y obviamente lo que es el homeschooling familia y crianza claro ¿te gustaría añadir algo más antes de terminar con este facebook live? bueno prácticamente este pues compartirles que en efecto esta alimentación es maravillosa este ya cuando uno ve que realmente la salud a uno le ha mejorado muchísimo pero uno no da marcha atrás y mi niña está gritándola oye es que mi esposo está todo lo entendemos porque todos tenemos niños en la casa y así es la alegría del lugar con los niños una casa sin niños es una casa vacía y si no gritan no es como que ¿dónde están mis hijos? a ver qué están haciendo ellos no han aparecido aquí porque mi esposo los está cuidando pero parece que ya se están cansando de estar encerrados en el cuarto y quieren salir pero básicamente también decirles que en este proyecto tampoco vamos a ser perfectos porque en algún momento podemos platear un poquito es natural pero digamos necesito pero que no sea la norma sino la excepción este y bueno que nos mantengamos firmes la consistencia y entender por lo que estamos o sea entender que estamos empezando en esta dieta por una razón y que no se nos olvide esa razón sí yo les recomiendo que compartan este video en sus muros de Facebook o en cualquier red social donde lo quieran compartir para que más personas vean que no es tan difícil empezar una dieta ricana y más si es por salud como en el caso de nosotras y que visiten la página de recetas latinasveganas.com y hay muchísimas recetas deliciosas si quieren empezar a probar hay hamburguesas postres arroz con leche dulce de leche pasteles hay de todo o sea pueden probar hoy una quizás en la otra semana otra y van adaptando también que me sigan en Snapchat o en Instagram pero más en Snapchat como Diana Rodríguez con dos U porque ahí siempre estoy compartiéndoles cosas rapiditas de productos nuevos que encuentro veganos y que son bien fáciles de utilizar y que mejoran nuestras comidas son bien ricas y la última receta pregunta perdón antes de que se me fuera que la alcancé a leer ahorita de Reina que le agregas a las hamburguesas veganas es humo líquido Reina es un tarrito y es como como si fuera barbecue huele a humo como a leña y eso le da el sabor a la carne como si fuera hecha a la plancha fuera en un barbecue espero haberte contestado tu duda gracias a todos y todos los que estén viendo este video y los que vayan a ver este video en una próxima transmisión después de que se termine este en vivo les agradezco a todos por venir y a Marisela por contarnos su experiencia y por escucharnos por estar aquí vamos a tratar de hacer estos Facebook Live todos los viernes más o menos hasta esta hora depende del horario que tengamos la panelista que va a estar con nosotros contándole sus experiencias porque la idea es motivarnos a consumir verduras y vegetales para estar más saludables recuerden que mi intención no es que nadie sea vegano completamente como mi familia simplemente les doy la opción de que si quieren hacerlo tengo recetas deliciosas y les puedo compartir mi experiencia y experiencia de otras amigas y blogueras y compañeras de este espacio para que ustedes también se motiven a llevar una vida más saludable porque quizás lo necesitan lo quieren o por salud también lo quieren hacer chévere gracias Diana por la oportunidad me encantó compartir con ustedes ok muchas gracias a todos de nuevo por estar aquí y no siendo más como les digo siempre los veo en un próximo video chao bye bye buena noche gracias Gracias.